¡Buenas noches Maracaibo! ¡Buenas noches Venezuela! Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio Ya tenemos público en vivo acá en la cabina Si usted quiere ser parte del público en vivo de la cabina Pues simplemente tiene que ser invitado ya Comenzamos esta semana y es lunes, quedan 300 días Pero a finalizar el 2017 yo me estoy convenciendo De que definitivamente la crisis de los 30 Si es algo real, biológico, que se parece que se siente Aunque el espíritu es lo que te hace joven No la edad biológica, sino la edad emocional Pero cuando uno se pone a estar inventando y a estar saliendo de fiesta Pues la recuperación es como más tardía La cosa es como más complicada y eso es lo que estoy sufriendo el día de hoy Sin embargo estamos dispuestos a trabajar para todos ustedes Carlos Aguirre desde la Sala Técnica Aura Patricia Arandia en la producción de este programa Que les habla Ángel David Tarni Recordándoles suscribirse a mi canal de YouTube Darle like si les gusta el video y compartirlo en sus redes sociales Y por supuesto mencionar que esta semana tendremos mañana al chef Carlos Hernández Mexi de Donato estará este miércoles acá desde este lado del patio Iris Fuentes también estará con nosotros acá desde este lado del patio Ana Belisario también estará este viernes con nosotros En conmemoración del mes del día de la mujer 7.51 minutos de la noche estamos de vuelta desde este lado del patio Hoy vamos a hablar de la separación o no separación y el trabajo de Chino y Nacho Y también vamos a hablar sobre Bruno Mars y... Perdón, por favor, por favor, Bruno Mars Bruno Mars Desgracia, hombre Maluma Detesto a Bruno Mars, lo detesto, se nota Pues sí, chicas Lo detesto con detestancia A él lo venían las mismas personas que detestan Las cuatro OV A Maluma Porque habla de las cuatro OV ¿Qué se llama? Yo nunca he escuchado esa canción, ¿de qué habla esa canción? Te voy a leer la primera estrofa, dice Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro babies Pero esa es tu vida Chismas, cuando yo les digo Pero las tías son cuatro, las tías son siete Ajá, pero esa es la vida de un hombre normal ¿Sí o qué? Solamente que él lo dice Solo que él lo dice Es todo el trauma Esa canción la detestan las mismas que bailaban Dale a Mar No se acabara de culeo Dale, dale O sea, por eso no se armó el escándalo Y era peor Porque era una mujer la que hablaba de culeo Es como un mangarra El Bruno Mars, en su video de Las Vegas Agarra y le tira agua en la cara a una mujer ¿No lo han visto? No Como una perra Como una perra Búscala ahí O sea, él va caminando Y él tiene como una botella o un mazo Perra, perra, muévete Y sigue caminando Hay un plano donde se pasean por cuatro culos Hablando de cuatro bebé Cuatro culos que se menean Y después él así como va Me las echó a las cuatro Tampoco estamos diciendo Pero entonces es el único misógeno que hay El misógeno Ay, pero es que Mariano también No, pero es que Mariano también Pero es la hipogresía Yo apoyo Mariano Yo lo apoyo ¿Qué tanto? Yo no estoy criticando En una entrevista Él dijo Que llevar Pero quiere decir entonces Que vamos a juzgar al Pacino Por haber hecho que la gocada Si tú de verdad Estás empoderada Y el respeto femenino Tú no puedes apoyar a un tipo Que muestra culos Y decir Me las cojo a todas En el video Los únicos hombres que salen son él Y los pendejos que bailan con él De resto son mujeres Yo creo que es que Con esa comunicación Todos los videos de reggaetón Pero si me estoy hablando de Bruno Mars De Bruno Mars Ah, Bruno Mars No, no En el video de Maluma Creo que salen puros machos Sí, puros machos Yo creo que en todo caso Hay que celebrar todo No ponerse intenso A criticar A decir Odio lo que hace No, ya ves que no Esa no es la forma El trabajo de esta sociedad No está basado en Que si dejo de escuchar O escucho las canciones de Maluma Si no tiene que ver Con la crianza La forma de como Los padres educan a los hijos Totalmente Porque parece que Están ganando el porno ahí Y está bloqueado Y vos ves si lo vas a ver O no lo vas a ver No es la herramienta Sino la utilización de la herramienta Totalmente O sea, ¿me entiendes? Ah, bueno Si vos vas a educar a tus hijos Y le vas a dejar que Se críen Escuchando ese tipo de canciones Sin valores, etc. Pues bueno Obviamente tendré tu recompensa Y tendrá su resultado O sea, yo no escucho Maluma No lo voy a poner a mi hijo Maluma Pero si mi hijo va a una fiesta Es inevitable que lo escuche O que escuche cualquier reguetonero Si tú no le hablas claro a tu hijo De lo que significa El respeto hacia el ser humano No solamente hacia la mujer Él lo va a malinterpretar Pero no va a escapar O sea, que lo vas a cerrar En una cápsula Es mentira El trabajo no es decirle No escuches eso El trabajo es decirle Esto significa esto Y esto significa esto Y hay experimentos sociales religiosos De gente que se ha querido Extraer del mundo Para no pecar Y terminan siendo Más aberrados Y pervertidos ¿Que los curas qué? ¿Que los curas qué? No, no solamente los curas Monjas y otras religiones Que se han... No hables de monjas Que estudian dos palillos de monjas Como santos Y que los apartan del mundo Para evitarlos estar en contacto Con el pecado Y la televisión Y el internet Y terminan haciendo cosas peores Que es lo que... Claro Se establece un hecho noticioso Perturbador Que es que Maluma es malo ¿Me explico? No evado la realidad Maluma no es malo Y el mundo no está girando en torno Tampoco a Maluma O sea, ya que estamos en eso Como... Como comparándolos ¿No? O sea, obviamente Bruno Mars se conoce Muchos más países Que Maluma Y el hecho de que él se muestre Misógeno Como tú lo dijiste Y la gente lo aplauda Pero que él canta en inglés Pero él canta en inglés Él canta en inglés Es por eso que no le canto No, y no solamente la misógenia Sino que en su nuevo video Hace referencia a viajar a Puerto Rico O sea, es un video muy bello Por cierto Animado Y la imagen que usa Para... O sea, para describir a Puerto Rico Es un burro Un burro Un burro como medio de transporte O sea, Puerto Rico Queda en las USA ¿Qué queda para el resto de Latinoamérica? En ese sentido Al primer plano No puedo mostrar mi mirada Porque es un ruido Ya estoy metido en un lío A todas yo quiero darles Me tienen bien confundido Yo no sé ni con cuál quedarme Y es que todas me maman Todas maman bien, perdón Todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes Es decir ¡Maman! Maman, dice ¡Tome! Bendito Dios! Bendito Dios ¿Para qué es la realidad? Es una realidad ¿Qué tal? Sí Claro Chino y Nacho Y Chayno Chayno y Chininacho Yo no lo he escuchado pronunciar, de verdad Es Chayno Yo creo que es chino igual Solo que él quiere aplicarle Dice que él siempre quiso llamarse de esa manera Y siempre quiso colocarlo así Pero ya la marca estaba Chino y Nacho Ya existía Y por no faltarle el respeto No lo hizo sino hasta ahora Que no están separados Pero están tomándose un tiempo Cada uno por separado Está bien, está bien Todos tienen derecho o no ¿No te ha pasado a ti? A lo que te separaste de tu esposo ¿Cuándo me divorcié? Yo pienso que es más el revuelo de la gente Y las fanáticas estúpidas Que están llorando por algo que sabemos que está ¿Por qué le dices estúpida? ¿Por qué le dices estúpida? Eso se encontra en el empoderamiento femenino ¿Sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque estamos en un mundo Donde todo este tipo de cosas son planificadas Donde todo esto tiene un porqué Y donde todo esto responde A ciertos intereses Sobre todo económicos Ellos no están haciéndolo por hacerlo Ni porque están bravos Simplemente por negocio Claro Por eso les digo estúpidas Porque crees ahí sí No van a estar más nunca juntos Si tienen como 700 fechas Uno saca un disco Otro saca otro disco Ni siquiera paralelo Primero chino Después viene Nacho Y después viene el reencuentro Y cuidado Ojo ¿Y quién va a ser el disco de China? Digo aquí cuidado Y no es evangélico el disco Pues sí, Yandel Pues les pasó No lo vieron ahorita Que lo vieron Sin banderas también Sin banderas Que se detestaban supuestamente Sí Menudo Y cada cuántos grupos Agrupaciones no han tenido que recurrir a eso Hasta las primerísimas chicos Mirta, Mirna Ajá Jurassic Park La sociedad en la que estamos ahorita Le gusta como el drama El reality show Pero eso no da un ejemplo De amor ni de unión No está bien decir Nos vamos a separar Para ofrecer un material Con tu personalidad Yo voy a Si en vez de dejar jugar Con el morbo de la gente En vez de jugar con el morbo del odio Pero es que sin morbo no hay plata Pregúntale a Maluma Exacto No señor, yo estoy diciendo que ellos no están diciendo nada O sea, para que el hype suba Y el hype siga subiendo Pero a mí me parece justo eso Claro que no, están jugando con la gente Aleluya Aleluya Como lo que yo No, pero el problema no es que están jugando con la gente El problema es porque la gente es tan intensa Y le importa eso Es la gente, ¿no? ¿Por qué? O sea, gente, usted no tiene vida, señora Señores, ¿cuánto compra usted la pateta? Muéstralo, 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 muéstralo No voy a mostrar el ojo Es demasiado fuerte Lleva, llleva, llleva Y ni siquiera compran el disco Porque para decirte que compran los discos No lo vayan de YouTube ¿Sí me explico? Ay, estoy preocupado que Chiri y Nacho se separaron ¿Compraste el disco, no nunca? Nunca ¿Y cómo lo has comprado el disco de Chiri y Nacho? ¿Te sabes una canción de Chiri y Nacho? Sí, tú sabes ¿Todo pedacito de Chiri y Nacho? Vamos a comprarlo Por ti me vuelvo un poeta Esa es la rima que yo empecé No, no la sé Esa es la rima que yo empecé Compraremos el disco de Chiri y Nacho Compraremos el disco de Nacho Y el de Chai Y el de Chai Producido por Nacho Producido por Nacho Y yo compraré una novela también Y usted ya verá Compraremos una novela Y ya usted verá Lo que viene Además que tienen como 120 y pico de fechas Todavía pendientes como Chiri y Nacho O sea, cada vez que queda Concierto y el parazo Sí, veremos los 15.000 videos de ellos Todos con una historiacita al principio incógnita Y al final todos son buenos Dirigidos por uno Y de las a todos Todos los los de siempre Y dice que sí, no va a con ese comentario Y disfruta Un saludo a Nuno Gómez De verdad No, no, no No, yo lo dije No, yo lo dije ¿Qué es eso? El leo que hacían todos los videos iguales ¿Quieres decir eso? No, no, no Yo también lo digo Amigo No, no, no Ahora bien Te respetamos mucho Cambiamos de tema ¿Han escuchado el género musical trap? Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Ellos se atribuyen el hecho de que en Latinoamérica fueron los precursores de este género Pero se caracteriza por ser una mezcla de electrónico con sonido futurista En base de riggy Riggy, reggaetón Es una mezcla extraña Donde la particularidad principal es las líricas dedicadas a la prostitución, al sexo Ah, racis Sí, entiendo El género O sea, los expreses diarios, la cosa, la cárcel Tiene como característica la expresión lírica vulgar, agresiva, directa Ah, sí, cierto, porque eso es reggae, es jamaica, cosas, eso viene con el Don Bo, Don Bo, no, que sea, mal El señor Maluma sale con cuatro babies Ahora, ya mucha gente hace mucho rato viene haciendo este tipo de cosas Ahora la gente se queja más porque Maluma es más famoso Sí Absolutamente Sí, sí La respuesta es que esto no lo está inventando él Además que hay canciones más agresivas y más vulgares que las del mismo Maluma Maluma simplemente está contando su historia con cuatro mujeres, bastante explícita Y sus particularidades en la sexualidad Y ya Ahora bien, ¿dónde está el problema, muchachos? En hacer este tipo de cosas, en que la gente graba este tipo de temas El problema está en el drama que se genera El problema está en el drama que se genera y en la hipocresía de quienes han bailado canciones 80 veces igual de vulgares o más vulgares Que de pronto con palabras no tan literales dicen exactamente lo mismo Y está pegando ahorita porque la cantó Maluma Esto va a ser algo, yo he escuchado varias mamás quejarse de esta canción de Cuatro Babies Pero he visto también a esas mismas mamás con sus hijas vestidas de manera bastante vulgar Baineándose bastante vulgar Y grabándolas para subirlas al Facebook haciendo twerking Con otras canciones de reggaetón también Como dices tú, que no es trap, que no es tan explícito pero que también hace eso mismo Entonces La doble moral sigue estando presente en nuestro diario Sí, debería existir una sola moral que no tiene que ver con moral, sino con educación Exactamente, que son dos cosas diferentes Dos cosas totalmente distintas porque la moral es relativa, ¿no? Esa educación sí debería estar establecida, basada en algunos valores que cada familia tenga Comenzando por no voy a hacerle daño a nadie más Criticar, hacer un juicio en relación a que una canción es buena o es mala Eso yo creo que también ya es daño Los juicios, estamos mal allí Sobre todo si estamos enjuiciando algo Que no creemos Que no predicamos El ama a Cristina Aguirre, el ama a todo el mundo El viste que es el hombre de las 80 babies Porque aquí dejaron su amor por Karina Y las tetas de Karina Y amo a Karina y quiero una novia como Karina 8.21 minutos de la noche, estamos de vuelta desde este lado del patio El lunes de Converso, hoy programa especial Chino, Chaino, Nacho, Bruno Mars Hielo, hielo, bruni Hielo para el ojo de madre Por favor En fin, lo vamos a mostrar al final A mí no me interesa si los vio todos, no vio ninguno Ese desgraciado es un racista Y en el video hizo un simple Habló de Puerto Rico Y la gráfica que mostró fue un burro Un burro, un burro Por amor a Cristina Aguirre Y en el video anterior a una mujer le tiró agua en la cara Como si fuera una perra, perra, una perra Estaba imitando lo del burro, perra No, pero lo del burro fue fatal O sea, de verdad Es más Pero aquí en Puerto Rico todavía se utiliza el burro como medio de transporte Y no hay más nada en Puerto Rico, Ángel David No hay playa, no hay nada Ah, por eso es que se van, van en burro Por eso es que van despacito Yo no vengo más Yo sé que estoy en el chute, pero ya no puedo venir más Yo quiero aplaudir a esta chica Porque despacito Porque como la gente en Puerto Rico no es burro Me voy a ir despacito Eso fue lo que nos hizo decir Bruno Mars Bruno Mars, perdóname Perdóname Siempre tuviste la razón Fue un cameo Fue un cameo Era un cameo En Luis Fox ¿Por qué no lo vi? Discúlpenme de verdad Los fanáticos de mis amigas Yo tengo unas amigas muy queridas fanáticas de Bruno Mars Discúlpenme todas No dije nada Viva Puerto Rico Viva los burros Viva el tercer mundo Que nos sigan viendo con Guayuco De verdad Cuando te refieres a Venezuela Bruno Mars Quiero ver unas flechas atravesadas Unas cosas Una ayahuasca Sí De verdad Totalmente Hacemos una pausa Y enseguida regresamos Desde este lado del patio Por eso que van despacito Bueno y ha llegado el momento de presentarles Nada más y nada menos Que nuestra sección El patio idol ¿Están preparados muchachos? Sí Muy bien Porque hoy tendremos A la quinta baby Madeleine León Desde este lado del patio idol El mood Interprétalos bien Interprétalo Interprétalo Te voy a hacer una de China y Yellow Ya no sé qué hacer No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien De sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro babies Siempre me dan lo que quiero Cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo Che de che espera Oiga, parceros, parceros Es que está bien ¡Se acabó! ¡Bravo! La quinta baby Que vale por las otras cuatro Nosotros les pedimos este programa Necesito recordarles Que se suscriban a mi canal en YouTube Le den like Si les gusta el video Compártelo en las redes sociales Carlos Aguilas De la Sala Técnica ¡Bravo! Hoy su primera participación activa en este programa Como talento No, ya él es activo como DJ Así que tú lo vas a ver mañana No lo vuelvas a decir activo Porque todos escuchan Ahora Patricia Arandia Se me ha asaguardado De este programa De la Taramirana Para todos ustedes Ángel David Sardi Hoy con invitados especiales Javier Reconestrella Madeleine León Me despido Recordándoles Alegrese sin alcohol Conversen sin celular Sueñen sin drogas Sonríanle no solo a la cara ¡Hagan ejercicio! Y aman sin condiciones Y para todos Te esperan en la banca ¡Hagan ejercicio! ¡Hagan ejercicio! ¡Hagan ejercicio! ¡Hagan ejercicio! ¡Hagan ejercicio! Nosotros te esperamos aquí como siempre Desde este lado del patio ¡Hagan ejercicio!